Bueno pues hola y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Tenemos la tienda del día de ayer Que todavía le quedan algo así como 11 horas Que es precisamente esta Y bueno, si usan el código PURINYAT Ayudarían mucho al canal Ahora sí, pasando a lo de los 4bytes Hoy tenemos un 4byte bastante especial Bastante diferente a lo que hemos tenido Como ven es el número 20 Y nos dice, se encuentra en el centro de cualquiera de los primeros 3 círculos de la tormenta Entonces, pues es un 4byte bastante distinto Bastante interesante Que variará de acuerdo a la partida de cada uno de ustedes Pero como siempre pues les mostraré la forma más sencilla Disculpen a mi perro ladrando por ahí al fondo Pero bueno, les mostraré la manera más sencilla de obtener este 4byte Entonces pues vamos directamente a ver como es esto Y bueno gente pues ya estamos por aquí en partida Y como siempre les digo Hay que entrar al modo desafíos O sea, al modo refriga por equipos Y únicamente esperar a que nos marque el circulito de la primer tormenta Como ven tenemos la línea divisoria de ambos bandos De ambos equipos Ya saben que aquí es un equipo y otro equipo Entonces ahí ya nos señala pues prácticamente la mitad del mapa El círculo siempre va a estar la mitad de un lado y la mitad del otro Entonces ahí ya tenemos la mitad del círculo Ya únicamente nos tenemos que basar en la otra mitad Más o menos Como ven aquí pues se formó el círculo cerca de Neo Picados Entonces ya tenemos la mitad Únicamente hay que ver la otra mitad transversal a la línea Y dirigirnos a ese punto ¿Por qué? Porque como nos dice el 4byte Es justamente al centro de la primer, segunda y tercer tormenta Después de la tercera tormenta ya no aparecerá Pero en este caso pues a la primera es bastante sencillo Ya que el círculo es bastante pequeño Y como ven pues nos dirigimos precisamente a donde sería el centro del círculo Y tenemos ya aquí este 4byte Entonces pues creo que es bastante sencillo de entender Como les digo en rejega por equipos O como yo les digo en el modo para desafíos Pues es bastante rápido y sencillo El círculo es pequeño Tienes reaparición Si te matan reapareces dentro del círculo Entonces puedes ir directamente al centro y únicamente tomarlo Ustedes no necesitan hacer todo este baile que yo siempre hago Pero como ven es bastante sencillo Y pues se los recomiendo en este modo de equipo ¿Por qué? Porque en solitario, en escuadrones, en dúos En cualquier otro modo de juego Pues el primer círculo es muy grande No tienen la línea divisoria que les indica la mitad exacta del círculo Para ya nada más calcular la otra mitad Y que sea más o menos un cruce de una X Y dirigirse precisamente al punto exacto en el centro Además de que se pueden topar con alguien y que los maten O muchas distracciones, muchos asuntos Si se esperan a otro círculo más pequeño Puede que ya haya más gente cerca Entonces va a estar más difícil Como les digo el modo de desafíos Que es el refrigar por equipos Pues es la mejor opción Aquí se buggearon los bailes y toda la cosa Pero bueno suscríbanse, activen la campanita Y me despido desde el casillero Chau 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 Chau